bueno entonces el tema que nos compete hoy se llama funciones y datos vamos a ver primero como unas generalidades luego y luego vamos a ver como dos fases de trabajar con los datos una construir datos a partir de la nada las fracciones de datos a partir de la nada y entonces vamos a ver clases y objetos y unos conceptos básicos de eso que es el control de acceso y de capturación y cómo se va dado que hay una nueva un nuevo elemento para que para crear cosas como como pega eso con la evaluación que tenemos ahora con la evaluación por sustitución es como se evalúa por sustitución ahora que tenemos objetos y clases y después vamos a ver construir datos a partir no era nada sino a partir de otros datos que ya existen se llama construcción de datos incremental y eso básicamente tiene que ver con el concepto de herencia y la jerarquía de clases y esas cosas luego miraremos cómo se organiza las clases en escala y ya y esta es la única clase en la que vamos a mencionar en la que vamos a trabajar con cositas con objetos y esas cosas en general no vamos a hacer eso bueno si vamos a usar objetos para hacer funciones sobre objetos pero nuestro nuestro paradigma es funcional y no vamos a estar aquí digamos entrando en los conceptos que tienen que ver con programación en todos objetos para eso ya tuvieron un curso de fundamento de los objetos y ya les hablaron de todos los conceptos aquí si acaso cuando tengamos que utilizar alguno utilizaremos pero no es el curso donde vamos a aprender de objetos esto no es bueno ya algunas generalidades que hemos hecho hasta hoy construir abstracciones funcionales cierto para resolver problemas como las hemos construido combinando y componiendo funciones a partir de otras funciones entonces se dice que el foco ha estado en la abstracción de procesos como el de la multiplicación con el que trabajaron como los que hemos hecho en los ejercicios de acá etcétera pero la programación tiene otro aspecto ese es un aspecto muy importante de programar pero otro aspecto importante es la capacidad de construir abstracciones de datos a partir de otras abstracciones de datos más sencillas para qué hace uno eso en programación para elevar el nivel conceptual entonces cuando usted definir una clase de persona y no existía y en el lenguaje de programación existe la clase de personas que usted ahora puede hablar de personas o de empleados o de los cuando se hace todo ese tipo de cosas está elevando el nivel conceptual para poder diseñar sus sistemas o sus cosas segundo para incrementar la modularidad cuando usted hace eso permite que de pronto otros puedan usar las mismas abstracciones que usted construyó para construir soluciones a los problemas a otros problemas y entonces usted vuelve todo más modular y tercero para fortalecer el poder expresivo del lenguaje entonces uno haciendo esas abstracciones termina pudiendo crear o decir cosas en una línea que si no las hubiera hecho lo que hace muchas líneas poder expresividad es poder expresar una solución a un problema en menos líneas es el poder de expresividad entonces uno abstrae hace abstracciones de datos para hacer esas tres cosas y esa capacidad de construir abstracciones de datos compuestas nos permite trabajar con los datos a un nivel conceptual más alto que si trabajamos solamente con las abstracciones de datos transmitidos del lenguaje si todo en el lenguaje tuvieran que ser enteros reales o flotantes después pues entonces no tuviéramos no pudiéramos trabajar como un alto nivel los se llaman lenguajes de programación de alto nivel entre otras cosas porque permiten precisamente elevar el nivel de en el que uno trabaja conceptual para trabajar a alto nivel bien un ejemplo motivacional con el que vamos a trabajar hoy vamos a darnos a la tarea de diseñar un sistema para hacer aritmética con los números racionales usted tiene entero y tiene dobles pero usted no tiene racionales aquí entonces vamos a construir los racionales esa es la idea que vamos a hacer hoy y con ese ejemplo vamos a ilustrar todas estas cosas que hablamos de elevar el nivel conceptual todas estas cosas que hablamos de incrementar la modularidad todo lo vamos a hacer por ejemplo para que quede claro cuando se mencionaron esas cosas a qué se refería entonces uno podría pensar en modelar un número racional como dos enteros porque no le dijeron en matemáticas que es un racional un racional es peso recudo donde es un entero y cúzmica yo lo voy a decir racional es la pareja peco y del momento en el punto pero eso no nos eleva mucho el nivel conceptual entonces lo que sería mucho mejor si creamos una nueva abstracción denominada por ejemplo racional y que podamos decir x de tipo racional y que pudiéramos sumarlos y restarlos y multiplicarlos como hace uno con los enteros o como hace uno con los otros números que no nos sintiera que hay una gran diferencia entre lo uno y lo otro entonces eso es lo que significa elevar el nivel conceptual si yo logro crear las fracciones nuevas pero siento que hacen parte del sistema voy a elevar el nivel conceptual segundo tema incrementar la modularidad si podemos manipular los números racionales directamente como tales sin interesarnos en cómo están siendo representados internamente estaremos usando una poderosa herramienta de diseño denominada abstracción de datos esta técnica hace que los programas sean más fáciles de diseñar, de mantener y de modificar por lo tanto incrementa lo que llamamos la modularidad entonces que un racional sean dos enteros no significa que usted tenga que saber cuáles son esos dos enteros, ni cómo se ha hecho eso por abajo, ni cómo eso hace que multiplicar los racionales sea multiplicar los dos enteros y los dos numeradores usted no tiene por qué saber, él multiplica, el suma, el divide, así como usted usa los números sin saber cómo está eso implementado por debajo queremos que eso pase con la clase racional y entonces usted la va a poder usar más fácilmente en cualquier parte o sea modularidad también implica eso de esas cajas cerradas le doy esto para que usted lo use usted no sabe cómo están hechas esas cosas por dentro pero usted las puede usar y fortalecer el poder expresivo del lenguaje que podamos utilizar la nueva extracción de datos como cualquier otra extracción ya existente amplia el poder expresivo del lenguaje o sea ya puedo poner decir x de tipo racional que antes no podía entonces con ese ejemplo es con el que vamos a trabajar en esta clase entonces para trabajar con ese ejemplo vamos a recordar qué son los números racionales los números racionales que son según las matemáticas es una pareja de enteros es muy internacional se representa con dos enteros entonces para modelar hacer un sistema para hacer aritmética con los racionales entonces vamos a inventar una manera de construir racionales cómo se construye un racional dígame los dos enteros con los que quiera construir un racional y yo le construyo un racional y qué puedo hacer con los números racionales con los números racionales puede averiguarse cuál es su numerador averiguarse cuál es su denominador por qué números racionales siempre es de la forma P sobre Q averiguarse, sumar dos números racionales y le devuelve un número racional multiplicar o dividir dos números racionales y le devuelve un número racional preguntarse si dos números racionales son iguales y le devuelven boolean y le dice si, 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 no todo ese tipo de cosas que uno suele hacer con los números ¿cierto? eso es lo que queremos hacer esta es como nuestra abstracción y por debajo, ¿qué va a hacer? pues por debajo será una pareja de enteros de los enteros de escala entonces vamos a tener una capa para trabajar con los números racionales como sin saber que son vamos a tener unos mecanismos para trabajar con ellos y por debajo va a estar implementado de alguna manera la idea es que el que los use no tiene por qué saber cómo estar implementado simplemente los usa y ese es el ejercicio con el que vamos a trabajar hoy para ilustrar todo lo que tenemos que ver hoy con funciones y datos voy a dejarle grabar ahí bueno, pues teníamos este ejercicio con la aplicación